Lando Norris deja clara su frustración tras, tirar por la borda algo que debería haber sido nuestro. Lando Norris admitió su frustración por haber tirado por la borda algo que debería haber sido nuestro, en Silverstone, en otra ocasión en la que McLaren parecía estar en posición de ganar. Norris terminó tercero en su carrera de casa el domingo después de haber liderado la ronda final de paradas en boxes, pero una pista seca combinada con una parada en boxes más lenta para el piloto de McLaren permitió a Lewis Hamilton tomar la delantera en las últimas etapas, una posición que mantendría hasta la bandera a cuadros. Lando Norris, frustrado tras perder la oportunidad de ganar el Gran Premio de Gran Bretaña. Aunque Norris se ha ganado la reputación de ser autocrítico cuando no consigue los resultados que cree que merece su potencial en las carreras, admitió que no creía que la decisión final sobre la estrategia pasara a los neumáticos blandos cuando había disponible un nuevo juego de medios, fuera la correcta. Pero este ha sido su sexto podio en las últimas ocho carreras, muchas de ellas en rondas en las que sentía que podría haber ganado cualquiera de las dos. Tras su primera victoria en un Gran Premio en Miami, el piloto de McLaren admitió su decepción por no subir al escalón más alto del podio en su carrera de casa. He oído eso mucho últimamente, así que odio decirlo de nuevo, dijo Norris a los medios de comunicación cuando se le preguntó si el Gran Premio de Gran Bretaña fue una victoria potencial que se escapó. Quiero decir, muchas cosas iban bien, lo tiramos por la borda en la última parada. Creo que aunque hice la vuelta perfecta, nuestra decisión de montar los blandos fue equivocada. Creo que Lewis habría ganado de todas formas, así que dos llamadas de nuestro lado nos costaron todo hoy, así que especialmente aquí bastante decepcionante. McLaren y Red Bull parecen estar siendo acompañados en su lucha al frente de la parrilla por Mercedes, con las flechas plateadas habiendo ganado cada una de las dos últimas carreras, y Hamilton y George Russell habiendo bloqueado la primera fila en Silverstone este fin de semana. Espera que la lucha en la parte delantera sea interesante de cara al futuro, pero reconoció su frustración por no haber convertido más oportunidades de victoria en lo que va de temporada, así como el importante progreso que McLaren ha hecho para estar en una posición de cabeza en primer lugar. Somos muchos en la lucha, así que espero que haya buenas batallas, dijo Norris. Estoy seguro de que Ferrari en algún momento se pondrá las pilas y remontará, pero está claro que hoy tampoco hemos sido lo suficientemente rápidos. Creo que cuando estaba completamente seco el Mercedes era mucho más rápido, así que tenemos trabajo que hacer. Aún así hemos tenido un fin de semana en el que hemos sido claramente los más rápidos. Siempre hemos estado ahí o por ahí, pero nunca el coche, y creo que tenemos que seguir trabajando como equipo. Tengo que seguir trabajando en mis cosas y tratar de juntarlas porque todavía hay muchas cosas positivas, hay muchas cosas buenas y muchas cosas en su lugar. Pero frustrante cuando un par de veces esta temporada hemos tirado por la borda algo que debería haber sido nuestro. Oscar Piastri critica a la FIA por sus polémicas decisiones. Un frustrado Oscar Piastri dice que la explicación de la FIA, por la que perdió el tercer puesto en la parrilla del GP de Austria, por una infracción de los límites de la pista, fue bastante pobre. Aunque fue el compañero de equipo de Piastri en McLaren quien dominó los titulares tras su choque con Max Verstappen en la Vuelta 64 del Gran Premio de Austria, Lando Norris no fue el único piloto que cuestionó a los comisarios de la FIA tras el fin de semana de carreras. Oscar Piastri. Fueron bastante pobres, dejémoslo ahí. Estas cuestiones, junto con otras, se plantearon en la reunión informativa del jueves de la FIA con Piastri, que quería respuestas para su tiempo de vuelta eliminado en la calificación del sábado en el Red Bull Ring. El australiano marcó el tercer mejor tiempo en la sesión clasificatoria del Gran Premio, pero fue sancionado por salirse de la curva 6 en la escapatoria hacia la curva 7. Las repeticiones mostraron que en el mejor de los casos fue marginal. Las repeticiones mostraron que fue marginal en el mejor de los casos, lo que llevó a McLaren a protestar. El jefe del equipo, Andrea Estela, dijo, Nuestro enfoque de las carreras es que no queremos lo que no merecemos, pero cuando la sanción es tan dura, entonces en interés del deporte, no en interés de McLaren, tiene que haber pruebas claras. Pero tras una audiencia de los comisarios el sábado por la noche y antes de que los comisarios de la FIA consideraran siquiera las pruebas contra Piastri, la protesta fue rechazada por motivos de procedimiento. Piastri pidió explicaciones sobre todo esto en la reunión de pilotos previa a la carrera en Silverstone, pero admite que las respuestas fueron insatisfactorias. Sí, lo hice, dijo a los medios de comunicación. Fueron bastante pobres, dejémoslo ahí. Las grandes cifras tras el Gran Premio de Gran Bretaña. Presionado sobre el tema, añadió, es entre nosotros y la FIA, pero la metodología de borrar la vuelta no fue correcta, así que, obviamente, fue bastante frustrante. Intentamos apelar, intentamos hacer todo lo posible para que lo revisaran, pero no hay forma de hacerlo. Eso fue lo frustrante, especialmente teniendo en cuenta los acontecimientos de la carrera. Esos eventos vieron a Max Verstappen y Lando Norris chocar mientras luchaban por el liderato dejando al tercer clasificado, George Russell, recoger la victoria. Piastri fue P2. A la pregunta de si la FIA estaba de acuerdo en que el helicóptero, que ofrece una vista aérea de la acción, debería haber influido en la decisión, Piastri respondió, no fue lo del helicóptero, aparentemente no se utilizó, lo que es aún más preocupante teniendo en cuenta lo que se utilizó. Así que, hay que tener algunas discusiones. Honestamente, tuvimos una buena discusión entre todos los pilotos y la FIA sobre varios temas. Tuvimos una charla bastante abierta sobre las cosas que podemos mejorar y creo que en su mayor parte fue muy receptiva. Creo que realmente hemos hecho muchos progresos, solo un par de cosas. Quizás todavía necesitamos algunos pequeños progresos. Piastri admitió que los comisarios tienen un trabajo difícil vigilando a los 20 pilotos en cada vuelta. Es muy difícil para todos los implicados, dijo. Por supuesto, todos los equipos no van a estar de acuerdo en todo. Todos los pilotos no van a estar de acuerdo en todo y la FIA tampoco va a estar de acuerdo con todo lo que queremos. Creo que el sistema que tienen en este momento es bastante claro que si te sales de la pista en absoluto, entonces cuenta como un límite de pista que en cierto modo es coherente y bastante fácil de seguir. Pero cuando está claro que no has ganado ventaja, parece innecesariamente duro. Pero en este momento es muy difícil para la FIA controlar esto teniendo en cuenta todos los casos. Comprendo que no es fácil hacerlo caso por caso. Así que creo que ahí fue donde se hizo un buen progreso, entendiendo de dónde venía cada uno. Creo que todas las partes queremos mejorar el espectáculo. Oscar Piastri insta a golpear la mesa cuando es víctima de la estrategia de McLaren.